... Hoy 19 de abril comenzamos los festejos de los 100 años de la Cumparsita. Comenzamos los festejos que se van a desarrollar a lo largo y ancho del país, que se están realizando en distintos departamentos, distintas localidades. Y bueno, nosotros tenemos programado un gran festejo el 25 de octubre en el Teatro Municipal con el elenco municipal de tango, la Escuela Municipal de Tango, que lleva justamente su nombre, Calardo Matos Rodríguez, del autor de la Cumparsita. Es así que el 25 en el teatro será la gran presentación. Hoy un anticipo de lo que será ese espectáculo. No queríamos dejar pasar por alto esta fecha tan importante, así que frente a la Intendencia hicimos esta presentación a cargo del profesor Henry Rodríguez, que es quien dirige la Escuela Municipal de Tango, realizando varias interpretaciones. Creemos que es importante recordar esta fecha tan importante y a partir del día viernes se estará realizando frente al Teatro Municipal una gran pintura de un artista plástico riverense, que allí va a pintar sobre la avenida 33 Orientales un mural sobre la Cumparsita. Así que comenzamos a partir de ahora los festejos de lo que son los 100 años de la Cumparsita.